¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo continúa bastante tranquilo en prácticamente todo el país. Quiere decir que no hay fenómeno meteorológico alguno que nos pueda afectar en las próximas 72 horas por lo menos. Pero eso sí, entrada de humedad del Pacífico que ayer provocó alguna lluvia que fue intensa en algunos puntos de la región centro-oriente, quiere decir la Ciudad de México y sus alrededores. Pero veremos una panorámica general del tiempo en toda nuestra región. Aquí podemos apreciar la entrada de humedad del Pacífico hacia la zona centro del territorio nacional y las nubes que se incrementaron hacia la región centro-oriente, o sea, la Ciudad de México y los estados colindantes, no aquí en nuestra región. Y en lo que respecta al estado de California, allá en Estados Unidos, sí podemos ver que se suceden uno tras otro sistemas frontales que van provocando alteraciones en la nubosidad, nubes, después sol, incluso alguna llovizna ligera. Pero hagamos un acercamiento a nuestra área. Aquí podemos apreciar en nuestra zona cómo sigue entrando humedad del Pacífico. Se incrementa a medida que entra esa humedad hacia el interior, aumenta la nubosidad y puede provocar alguna lluvia el día de hoy y el resto del fin de semana en zonas del centro de nuestro estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 29 grados en horas de la tarde, 15 grados para el amanecer de mañana y tendremos combinación de nubes y sol. En Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 10 en el amanecer y también con combinación de nubes y sol. Para la zona norte, Colotrán, 31 por la tarde, 9 en el amanecer. Estará más soleado allá en Colotrán. Y en Ciudad Guzmán, también esperamos algo de nubosidad, un incremento en horas de la tarde, incluso la posibilidad en áreas montañosas de algún chubasco, 30 grados por la tarde, 10 en el amanecer. Para Puerto Vallarta, 28 por la tarde, 18 mañana temprano y también con alguna nubosidad. En Los Ángeles, como les decía, el tiempo está muy variable. Hoy las temperaturas aumentan, 72 grados para la tarde, 52 en el amanecer y con combinación de nubes y sol intermitente prácticamente todo el día. Y por lo tanto, así se va a mantener el tiempo, no hoy, sino también los próximos días. Veamos a continuación qué va a pasar aquí en la zona metropolitana los próximos tres días. Se va a mantener el tiempo muy tranquilo. Nubosidad, poca nubosidad. A ratos tendremos bastante sol, 30 grados de temperatura para sábado y domingo, todo el fin de semana. 15 en el amanecer, o sea, un fin de semana cálido aquí en la zona metropolitana. Y en Los Ángeles, California, tendremos una variación muy grande de la temperatura. 63 grados para mañana sábado, combinación de nubes y sol, 63 en la tarde, 49 en el amanecer. Después el domingo aumenta la temperatura a 68 y 50 y el lunes todavía aumenta más, 73 por la tarde, 54 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.